Hola amigos, en esta ocasión les voy a hablar de las monedas bimetálicas argentinas. Como estamos en el año 2022, en el año 1994 se acuña la primera moneda bimetálica argentina. Estamos a dos años de que se cumplan los 30 años justamente de la primera acuñación de una moneda bimetálica argentina. Como les digo, la primera moneda de este tipo se acuñó en el año 1994 en la casa de moneda de Corea del Sur. Aquí la podemos ver. Es una moneda con el centro de aluminio bronce y el anillo de cupro níquel como van a ser todas las de un peso. En el año 1995 se van a acuñar en tres casas de monedas diferentes, como ser la del famoso error de provincias en la casa moneda de Inglaterra, la de esta que vemos acá, sin el error, que fue acuñada en la casa de moneda de París, Francia, y esta de aquí, que se acuñó en la casa de moneda también de Corea del Sur. Son monedas de circulación corriente y que en esos años equivalían a un peso, un dólar. Luego se acuñaron cuatro monedas conmemorativas entre mediados de la década del 90, fines y principios del siglo XXI en el año 2001. La primera moneda conmemorativa de la serie de un peso es esta, conmemorativa por los 50 años de UNICEF. Dice lo mismo que las otras, República Argentina en Unión y Libertad. Y aquí podemos ver que dice UNICEF, 50 años con los niños, 1945-1995. La segunda moneda conmemorativa es esta del año, digo, no, esta decía 1946-1996, del año 96. Esta es del año 1997, conmemorativa por los 50 años del voto femenino, cincuentenario de la ley. 13.010, de voto femenino, 1947-1997. Y atrás la figura de María Eva Duarte de Perón. Es una moneda de canto estriado, esa la hace diferente a las otras monedas que son de canto liso. Después esta moneda del año 98. De conmemorativa por el Mercosur. Podemos ver que dice, en Unión y Libertad, un peso, 1998. Y en los años 99-2000 no salió ninguna moneda conmemorativa de un peso. Y aparece esta del 2001, conmemorativa por los 200 años del nacimiento de Justo José de Urquiza. Acá podemos ver el edificio del Palacio San José. Dice 1851-2001. Y en el anverso podemos ver que dice, República Argentina en Unión, digo, República Argentina, Justo José de Urquiza. Luego pasamos a las monedas conmemorativas de las bellezas naturales de Argentina del año 2010. Podemos ver los cinco motivos que son el Pucará de Tilcara, el Aconcagua, el Palmar de Colón, Mar del Plata y el Glaciar Perito Moreno. Estas monedas también tienen su versión en plata. Cantolizo y podemos ver que dice 1810-2010. Y por último, la última moneda conmemorativa es esta del año 2013, conmemorativa por la primera moneda patria. 1813-2013. Mucha gente no conoce esta moneda, no sabe, digo, no sabe que esta moneda era una moneda conmemorativa. Es una moneda conmemorativa. Cantolizo. Y acá podemos ver que dice, República Argentina, primera moneda patria. Y por último, no por último, pero si no, estas dos monedas se las quiero mostrar porque la del 2009 fue acuñada en la Casa de Moneda de México y la del 2010 fue acuñada en la Casa de Moneda de Roma, Italia. Me gustan particularmente estas dos monedas porque a diferencia de las de las décadas del 90, estas monedas tienen un diseño más fino y acabado, o sea, tienen un diseño más elaborado en el sentido de los detalles. Yo les voy a mostrar la diferencia, por ejemplo, con una moneda de las primeras del 94 para que noten la diferencia de la calidad. Miren la diferencia, como se ve los laureles en la de 2010 acuñada en Italia y esta de Corea del Sur, como no tiene el mismo diseño en el sentido de los acabados que tiene esta del 2010, que el sol se puede ver claramente la cara y esta de Corea del Sur no tiene ese mismo acabado en cuanto al diseño de los detalles de la cara del sol, de los laureles, igual que en la de México. Vemos que la cara del sol se ve nítidamente, en cambio la del 94 de Corea del Sur no se ve tan claro esos detalles. Y por último, ahora sí, las últimas bimetálicas de dos pesos, que fueron las únicas de dos pesos, que son estas que yo ya hice videos, que son la de conmemorativa por la Revolución de Mayo, la conmemorativa por los 30 años de la Guerra de Malvinas y la conmemorativa por los 200 años de la Independencia. Son bimetálicas, pero tienen la diferencia de que con las de un peso, las bimetálicas de dos pesos, el anillo es de aluminio bronce y el centro es de cupro níquel, a diferencia de las de un peso que el centro es de aluminio bronce y el anillo es de cupro níquel. Todas estas son monedas muy hermosas, que desde mi punto de vista me encantan las monedas bimetálicas, dado que si tienen un acabado brillante sin circular, muestran toda su belleza y sus características de relieve, por lo que las monedas bimetálicas tienen esa característica de resaltar sus motivos tanto conmemorativos como monedas de circulación corriente sin ningún tipo de conmemoración. Así que bueno, si les gustó este video sobre las monedas bimetálicas argentinas, tanto circulantes comunes como conmemorativas, me gustaría que me dejen un like, que me dejen en los comentarios cuál de estas monedas es la preferida de ustedes, si les gustan las monedas bimetálicas o prefieren las monedas de un solo metal o monedas que no sean bimetálicas. También me gustaría que compartan el video y lo más importante es que se suscriban a mi canal, dado que solamente el 9% de las personas que lo miran están suscriptas. La suscripción es totalmente gratuita y a mí me ayuda un montón para seguir mostrándole videos de monedas, medallas, billetes, promociones bancarias, información de nuevos bancos digitales, información de billeteras virtuales, inversión en metales, inversión en criptomonedas y demás videos. Para más contenido y consultas pueden seguirme en el Instagram del canal que es arroba fernandoargentomonedas y si quieren que el canal crezca todavía un poco más, me gustaría que miren las publicidades al inicio, al final y a veces en el intermedio de los videos. Nos vemos en la próxima, hasta luego.